Presenta ANCAP Sarandí del G. Amén, saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a las noticias. Estamos nuevamente para informarles a través de las redes sociales. Bueno, según pudo saber noticias del G, se prepara una reestructura en el cuartel Paso del Rey. La misma se daría a corto plazo y dentro de ella figura enviar más de la mitad del personal a otros destinos. Y hasta el momento no hemos podido confirmar a qué se debe esta reestructura. Tampoco pudimos confirmar si el Museo Batalla del Río de la Plata permanecerá abierto y si se mantendrán los cursos de quinoterapia. Esta reestructura en el cuartel se suma a una serie de recortes de servicios y actividades que experimenta desde los últimos años nuestra ciudad. Bueno, seguimos hablando de otros temas ahora. Tienen que ver con la última reunión del Consejo Municipal que se efectuó en el día de ayer donde se abordó la problemática de los animales sueltos. Y concretamente se habló de un accidente que se produjo en las últimas horas donde un efectivo policial transitaba en moto por la ruta y embistió a un animal escapado del exabasto. Animal es suelto. Y esto fue expuesto sin que existiera el accidente. Sí, increíblemente. ¿Cómo están los caras de reyes? Está bien, parece, pero muy golpeado, ¿no? Muy golpeado. El tema animales sueltos es que ya estamos un poco trabajando en la calle y lamentablemente a veces en este sentido la población no ha colaborado mucho. Generalmente la gente suelta los caballos, las vacas de noche. Entonces al otro día de mañana amanece todo el ganado por por ahí. De noche mismo. Entonces hemos empezado a ir casa por casa identificando a los dueños para primero que nada dialogar, decirles que necesitamos controlar la situación. Hoy ya tenemos un accidente que podría haber sido una fatalidad porque la verdad que la saco es barata. Pero bueno, eso. Para no tener que llegar a un accidente, prevenir que la gente no nos larguen los animales. La otra vez tuvimos el caso de unas vacas en la avenida donde recién estábamos plantando árboles, flores, plantas. Entonces, bueno, un poco apelar a que la gente colabore, ¿no? La gente... Solo venía que se nos daño. Pero por supuesto, exactamente. Se rompen al ambrado los caballos por comer, meten la cabeza, se van calentar. Las mismas animales sueltos provocan que los perros se ateren, se enloquezcan, exactamente. Entonces está... Hoy tenemos un accidente que por suerte no pasó a mayores, pero no deja de ser un antecedente. Y ya sigue un poco en la línea en que íbamos de sacar los animales del abasto. Porque la verdad que el tema de los animales del abasto es... ¿Se pudo dar más al final de eso o todavía no? A los militares de los animales del abasto. Ya se está identificando a cada uno de ellos. Están en realidad todos un poco en conocimiento. Y este hecho puntual del accidente de ayer los puso en alerta. Lo que se va a hacer es un sangrado de todos los animales. Porque lo principal es que hay un tema sanitario importante del otro lado, con el tema de la crucelosis. Entonces se va a hacer un sangrado de todos los animales que estén en el abasto. Una vez que den todos negativo, ahí recién los dueños de los animales van a poder ir a sacar. Un poco se estaba aguantando por el tema de la seca, pero como ya ahora la seca ya... ¿Nosotros como consejo, ¿podemos ayudar en algo o no tenemos ningún lado? No, no, a ver, por supuesto, todos vamos colaborando en la medida que tengamos algún conocido... En el momento de hacer el sangrado, a veces puedes hacer la sabiduría, si quieres caravana, saber lo que no te aparezca un condueño... Eso ya se habló con uno de los veterinarios, creo que es de La Gamba, que es el que va a hacer el sangrado y seguramente va a hacer una lectura también. Y el animal que no tenga caravana capaz que ya te va a colocar, no sé, la verdad que no sé cómo. Pero lo concreto y lo que para nosotros es más importante es dejar esa situación, es decir, poder regularizar esa situación. Que tiene varios temas, primero que nada la seguridad, como por ejemplo este tipo occidente. Y después el tema sanitario del otro lado, cuando hay muchos animales que se cruzan para el lado florido. Mucho más que ahora que está bajo el río, ¿no? Así que bueno, vamos a poder blanquear esa situación y después, bueno, indudablemente que va a haber mucha gente que realmente tiene dos, tres vacas y que eran las de lechera. Y que lamentablemente ahora van a pagar justo por pecadores, como se dice, ¿no? Bueno, y se confirma lo adelantado en Noticias del CID por parte del presidente de OCE, en nota exclusiva que realizara para nuestro servicio de noticias, en cuanto a que se iba a instalar aquí en nuestra ciudad una cuadrilla para encarar las distintas reparaciones, como por ejemplo en la vía pública. Bueno, desde hoy esa cuadrilla se está sumando a los trabajos aquí en Sarandil en sí, tendrá la colaboración del municipio. No tenemos la cuadrilla de OCE, una cuadrilla de OCE que viene mañana, viene a reparar los caños rotos, a hacer las conexiones nuevas que hayan que hacer, las extensiones, y a arreglar la represa que hay en la toma de agua en la OCE, hay una pequeña represa que se va a ampliar, se va a mejorar. La verdad, incluso a mí me habían llamado antes de confirmar la cuadrilla acá para la reparación, me habían llamado para pedirme arena y funcionarios para arreglar la represa. Y ahí les hice ver, y bueno, no hay problema, pero el hecho es que nosotros vamos a armar la represa, mejorarla y el agua se está perdiendo acá abajo, porque la verdad. Y ahí se terminó de coordinar, en donde Santiago Casuliaga, en el Cacho, hizo gestiones en OCE para que se mueva, porque la verdad es que hay muchas pérdidas en el pueblo, mucho más después del corte de agua este grande que hubo, porque lo pasó, o sea, quedaron los caños sin presión y cuando se volvió a prender, saltaron pérdidas nuevas. Lo importante es que mañana hay una cuadrilla, son seis personas que se van a juntar con las personas de acá del pueblo, y van a estar para reparar todo lo que haya que reparar. Eso va a ser lo bueno. Nosotros desde el municipio le vamos a dar una mano con la maquinaria preparada para que ellos estén rompiendo y atrás venir nosotros cargando con arena y reponiendo arriba con balastro. Otra cosa que se puede gestionar es que extraer ahí Durano, tiene una planta de carpeta cuántica, traer un medio camión y hacer todos los archivos ya... Pero por supuesto, es que eso va a ser la segunda fase. Bueno, y sobre el desarrollo de la reunión hablamos enseguida, tras la pausa con el concejal Jorge Colina. Ya volvemos. Combustibles, super gas, lubricantes, gobería, lavadero, mini market, las 24 horas a su servicio. Berro y Alvariza, teléfono 4367-8366. Lubricantes móvil, el Mecánica JG de Javier García. Servicio integral para su automóvil. Lubricantes con super protección para todo tipo de autos. Aceites sintéticos y biodegradables para motores náuticos. Mecánica JG. Si de ferretería se trata, Ferrecentro Don Honorio. Ahora en nuestro nuevo local de Sosa Bernadette 517, frente a la plaza. Más espacio, mayor comodidad y los artículos que usted anda buscando. Ferrecentro Don Honorio. Teléfono 4367-8771. Seguramente estas imágenes valen más que mil palabras. Son todos productos riquísimos con la calidad de lo artesanal. Con la reconocida excelencia de panadería La Plaza. Y ahora también tartas de verdura con base de calabaza y arrolladitos de espinaca. Biscochos, masas, tartas, pizzas, alfajores, postres. Y un sinfín de opciones para deleitar su paladar. Panadería La Plaza. Hasta Serán 451. Teléfono 4367-8156. Agrograslan. Servicios agrícolas y forestales. Siembra, fertilización, laboreo pesado, movimiento de suelos, fubicación, forestación. Y ahora camión con chata para el traslado de maquinaria y cualquier tipo de carga. Comuníquese con nosotros al 099-367-553. Agrograslan Sarandí del G. Trabajando la tierra. Lentes de sol de alta gama y lentes de contacto en Óptica Sarandí. Las mejores marcas en armazones y cristales. Convenios con CEP, BPS. Y para jubilados y pensionistas, lentes y audífonos financiados hasta en 24 cuotas. Óptica Sarandí. Frente a la Plaza. Teléfono 4367-9039. En Camuflash no solo nos especializamos en artículos de caza, pesca y camping. Somos mucho más que eso. Somos tu opción al buscar un equipo de audio, accesorios para telefonía celular, prendas de vestir y miles de novedades que seguramente no encontrarás en otro lado. Además, si no lo tenemos, te lo conseguimos en pocas horas. Vení a nuestro local de este Sarand 474 y seguro te sorprenderás. Camuflash es mucho más. 091-740-621. Lleve a su mesa la calidad de la mejor carne. Carnicería del G. Calidad, higiene y una cálida atención. También puede elegir lechón asado, vilareces empanadas prontas para freír, pollos faenados, en fin. Delicias para su paladar. Visítenos. Estamos en Martínez Matón de Isoza Bernadette. Carnicería del G. Envíos a domicilio llamando al 4367-9756. En Farmacia Ropiel, la mayor y mejor variedad en productos para su cuidado personal. Regalos, perfumería nacional e importada, vinicajero Brow, recarga de celulares Antel con un 25% de bonificación, fórmulas homeopáticas y productos de becesa Matías González. Aceptamos tarjetas Master, Anda, Creditel y órdenes de BPS, por medias y fajas elásticas. Todo esto y mucho más, en Farmacia Ropiel. La mayor experiencia a su servicio. Oribe y Garibaldi, teléfono 4367-9780. Y Casuriaga Automóviles se trasladó a su nuevo local de Petrini 366, casi Oribe. Atentos que se viene al final. El pata larga es ágil, coqueto, elegante, pero maula. La otra es nuevita, alta, guapasa, está degustando, le sobra genética, tiene mucha potencia. Sí, vasco. La potencia de la nueva Fiat Strada 2021, ahora más grande, más cómoda y con 4 puertas, con más potencia y eficacia. Contáctenos al 099-36-3002 y Casuriaga Automóviles. En el centro mismo del país, hay un lugar para descansar placenteramente. Refugios Hotel. Cómodas habitaciones, TV cable, aire acondicionado, desayuno incluido, zona wifi, estacionamiento privado y todos los servicios para hacer tu estadía más confortable. En Sarandí del Gí, Refugios Hotel. 25 años que hacen la diferencia. Bueno, y seguimos hablando de la reunión del Consejo Municipal del día de ayer. Entre otros temas, se estuvo abordando también lo que tiene que ver con las comisiones barriales y este tema que recién hacíamos referencia, el de los animales sueltos. Hablamos con Jorge Colina. Primero que nada, saludar a los vecinos de Sarandí del Gí, desearles que tengan un buen año, que pase pronto esto que se están caminando de la pandemia. Bueno, y pasamos al otro ahora. Bueno, tratamos las órdenes del día. También tratamos el tema de los animales sueltos, que ayer hubo un accidente en Sarandí del Gí que pudo ser fatal, que por suerte no lo fue. Y bueno, entre otros temas que vos estuviste presente acá. Esos animales pertenecen, o sea, están ubicados hoy en el abasto. O sea, que prácticamente es responsabilidad del municipio, ¿verdad? Sí, el abasto de responsabilidad del municipio, pero los animales son los propietarios particulares. ¿Qué pasa en este caso que hay un accidente con un animal que está allí adentro? Y me parece a mí que la parte legal vendría por la parte del propietario real del animal, ¿no? ¿Qué es lo que se piensa hacer? O sea, se había hablado de notificar a los propietarios. Por ahora apuntamos al diálogo. Todo el municipio estuvimos de acuerdo. Fue unánime la decisión de apuntar al diálogo con los distintos dueños de los animales, ¿no? Y bueno, después que se agotan las instancias de diálogo y que la gente no responda, por así decirlo, bueno, se toman las medidas legales que tengan que tomarse. Jorge, se hizo mucho hincapié también en lo que tiene que ver con las comisiones barriales. De comenzar ya a trabajar, ¿de qué manera se va a hacer? Sí, se hizo hincapié porque también tenemos la necesidad de apuntar el presupuesto, de prepararlo y bueno, queremos incluir lo que pensamos que sea más viable y más necesario para cada barrio y tratar de incluirlo en el presupuesto. Entonces, tenemos urgencia sobre eso también. O sea, ¿cuál es el pensamiento? Entonces, ahora, a reunirse con referentes de cada uno de los barrios para poder instruirlos a cómo se va a formar la comisión. Claro, cada barrio debe tener su referente natural, su líder natural, como hay en todos los órdenes de la vida. Y bueno, trataremos de reunirnos y de celebrar los pasos para poder concretar cosas. Amigos y amigos, cuando noticias, si lo requiera, estamos informando al instante. Si no, de lunes a viernes nos encuentran aquí desde las 7 de la mañana. Ha sido un gusto. Hasta mañana. ¡Suscríbete al canal! Gracias.